Bueno, muy buenos días, gracias a Cazafe por la invitación, a la gente del INTA, a la gente del Ministerio de Agroindustria, la verdad que es un lujo poder estar sentado acá al lado de todos los ingenieros. Vamos a tratar de darle agilidad, en Salta generalmente a esta hora se empieza a acercar la hora de las empanadas, así que le vamos a dar agilidad para que esto no nos distraiga. Creo que venimos de un panel muy interesante, un panel que tiene quizás el más sensible ante la opinión pública, ante el común de la gente, que es el tema fitosanitario y salud, algo donde tanto desde el sector como desde el sector agropecuario, como desde otros, hay que trabajar mucho para derribar mitos, para encumbrar verdades, así que habiendo pasado este panel me parece muy interesante ir al campo, ir a la práctica y ver de qué manera podemos llevar adelante estas buenas prácticas agrícolas que creo que son la herramienta fundamental para poder producir más, mejor y de manera sustentable. Así que sin decir más, vamos al ingeniero Juan Carlos Sedrán va a hablar sobre el uso responsable de productos fitosanitarios, bueno, abriendo un poco este panel. Bueno, a todos, creo que esto ya es un éxito, viéndolo a ustedes con esas caritas interesantes, algunas sonrientes, otras un poquito menos, pero habla de la necesidad de saber un poquito más. Y para ustedes, una gran novedad, abajo en la vereda colocaron un cartelito en mi vida, la primera vez que me toca, no hay más localidades. Que bueno, hay que mandar la segunda versión de este congreso, que las autoridades organizadoras ya se comprometieron, porque quien pone primer congreso, créanme, tiene clara, y ya están pensando en el segundo, y ya estamos pensando en invitar a quién, a ese colega o a la vecina, que hoy no pudo, porque no le avisaron con tiempo, pero que el año que viene la vamos a tener, no tengo ninguna duda. Voy a hacer una donación. Ustedes son muy respetuosos, ustedes aplauden, pero yo quiero donar mi aplauso. Quiero donarlo a una persona que prácticamente al borde del del mayo está todavía hoy preocupándose para que esto salga como está saliendo. Para vos, Martín Cho, este el aplauso por todo el esfuerzo, por todo lo que ustedes están disfrutando. Por favor, cedo mi aplauso final a este señor, él sabe a quién me refiero. Yo lo quiero mucho y para mí es Martín Cho. Bien. Uso responsable de productos fitosanitarios. Tengo muy preguntón, pero como tengo poco tiempo voy a tener que preguntar rápido y contestarme rápido, salvo que tenga algún socio que le guste contestar rápido. Total, si no la pensaste no importa, la arreglamos entre todos. Fitosanitarios. Fitosanitarios, ¿por qué? Porque habla el título de uso seguro de fitosanitario. Ahora, el fitosanitario, ¿qué les puedo decir a ustedes? ¿Qué les puedo decir? Díganme una definición de fitosanitario. Y seguramente vamos a tener más de 150 definiciones, todas correctas. ¿Por qué? Porque cada uno tiene su concepto. Lo dijeron los especialistas. No me voy a meter en qué es el fitosanitario. Simplemente le voy a preguntar, porque vengo ganas de romper estructuras. Hoy vengo preguntón con ganas de romper estructuras y de cambiar paradigmas. O sea que, por favor, ese psicólogo que pidieron para el año que viene, consíganlo dentro de un rato, porque creo que me voy a hacer el primer cliente. Si yo les pregunto a ustedes, ¿qué representan? ¿En qué se convirtieron los fitosanitarios hoy? ¿Qué me pueden decir? Cri, 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 cri. ¿Una? Una herramienta, pero eso está dentro de la definición ortodoxa, una herramienta de altísima tecnología llamada fitosanitario. En un cuco. ¿Quién no tuvo miedo al cuco, eh? Tomá la sopa o viene el cuco. Hasta que me enteré que la sopa era más rica que el cuco. Señores, los fitosanitarios se han transformado en esto. En un verdadero desafío. ¿Para qué? Para el ejercicio profesional responsable. En eso se ha transformado un fitosanitario. Terribles desafíos aquellos que tenemos la responsabilidad de trabajar con esta herramienta de altísima tecnología. En eso se han transformado. ¿Por qué? Y ya los especialistas toxicólogos lo venían diciendo, ¿no? Y está cuestionado esa sensibilidad. ¿Qué les puedo decir yo de los fitosanitarios, de los productos fitosanitarios, de los agroquímicos que ustedes no hayan escuchado en su vida profesional? La mayoría son profesionales, estudiantes, el cupo femenino realmente excelente a los organizadores. Creo que esta vez casi nos ganan. Excelente, excelente. Pero, ¿qué les puedo decir que no hayan escuchado? Levante la mano aquel aplicador de productos fitosanitarios. ¿Quién aplica? Pulveriza, fumiga, dale. Son terminologías regionales que... ¿No hay un laburador acá adentro? Son todos profesionales y nadie labura. Acá hay uno, levantó la manito, vos fumigás, pulverizás, aplicás. Tres cosas. Las tres cosas. Después vamos a ver si son las tres o una sola. Esos 137 millones de toneladas que dijeron recién las autoridades. ¿Vos creés como buen trabajador, como humilde pulverizador, fumigador o aplicador, ¿vos creés que tenía algo que ver? Dije que vengo preguntón. Levantó el labio. Sí, papá, tenés todo que ver. Porque vos haciendo las cosas bien, el país logra esos 137, 150 millones de toneladas. Vos tenés que agrandarte el pecho y decir, ahí estoy yo, porque he hecho las cosas bien desde el comienzo. Y de eso se trata. Hacer las cosas bien desde el comienzo y poder documentar. Dos puntos, BPA. Yo no le voy a hablar de agroquímico ni de producto fitosanitario. Oh, que devuelvan la entrada, entonces. No, 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 yo le voy a mostrar esta foto. Una terrible foto. Una foto que marcó un hito en Argentina y en toda América Latina. Una foto donde hay tres trabajadores, tres laburantes en un tribunal. No voy a hablar del caso porque está en la justicia y yo confío en la justicia. Yo lo que le vengo a decir, yo le muestro fotos. ¿Para qué? Para que cada uno de ustedes sepa que cualquiera de nosotros puede estar ahí. Cualquiera. Pero sí, cada día, cuando te levantes con ganas de laburar, cuando pongas en marcha el tractor, cuando le des presión a la mochila, cuando te subas a tu auto propulsada, pensá en esa foto. Pensá en esa foto que tenés que hacer las cosas cada vez mejor. Tenés que ser profesional aplicador. Y ya después, si hay tiempo, vamos a hablar de esa hermosa experiencia de generar profesionales aplicadores. Pero, ¿cuáles son las dos preguntas que nos hacemos en la vida diaria? ¿Qué se preguntan las mujeres? ¿Lo puedo comprar? No, eso era antes. Las dos preguntas. Miren, ¿qué es y para qué sirve? En la diaria, con el hijo, con el matrimonio, está esa pregunta. Che, ¿esto qué es y para qué sirve? Si yo le digo, ¿qué es y para qué sirve el uso responsable de fitosanitarios? ¿Ustedes qué me van a decir? ¿Para qué sirve un uso responsable? Me van a decir un montón de definiciones. Pasa que todavía no están animándose. No está el hielo roto. Pero no importa. Yo no le voy a decir para qué sirve, qué es. No. Yo no le voy a preguntar esto. Cada uno tiene su respuesta. Pero yo dije que vengo preguntón y quiero romper estructura. Ahora, si yo les pregunto, ¿cómo se construye el uso responsable de fitosanitarios? Quiero sacarle el foco del que están acostumbrados dentro de la regla, dentro de esa estructura. Tenemos que romper algunas estructuras. No va a ser fácil. Yo propongo algo. ¿Qué vamos a decir? ¿Es una construcción? Sí, es una construcción. Pero fíjense, es una construcción. Y acá viene lo curioso. Porque cuando uno habla de construir, ¿qué piensa? Un edificio, una casa, un shopping. Pero ¿saben una cosa? El uso responsable de fitosanitarios se construye. Es una construcción. Pero acá viene el detalle. No tiene final de obra. No tiene final de obra. Es un trabajo de todos los días. En algunos ámbitos profesionales, ¿saben cómo le llaman a esto? La mejora continua. Nosotros en nuestro sector tenemos que incorporar la mejora continua. Porque va a ser una de las formas de construir un uso responsable. Entonces es una construcción. Sí. Sin final de obra. Sí. La tenemos que hacer todos los días. Sí. Cada vez que subas al tractor. Sí. Cada vez que le des presión a tu mochila. Sí. Y acordate, amigo mío. Vos estás dentro de los 137 millones terminados. Por tu trabajo de todos los días. Construcción. ¿Entre quiénes tenemos que construir? A ver. ¿Quiénes se animan a decir? ¿Entre quiénes vamos a construir este uso responsable? Que forma parte de estas BPA. ¿Vamos entre quién? Entre dos. ¿Cómo? Entre dos. ¿Vamos a hacer esta construcción que parece ser que no tiene final de obra? Ahora, sí, entre dos. Las grandes cosas las hicieron un solo tipo. Los grandes descubrimientos lo hicieron un solo tipo. ¿Por qué entre dos no vamos a poder hacer algo mejor? ¿Quiénes son? Nadie sabía de las presentaciones. Y hoy se habló un montón de veces. ¿Quiénes son? El sector público. El sector público no solamente nacional. Provincial, municipal. Municipal. Lo estamos dejando un poquito afuera. ¿Por qué el sector público? Por esto. Por esa fortaleza que tiene de organismo de fiscalización y control. A ver. No hay uso responsable posible si no hay un control. Una fiscalización responsable y adulta. ¿Y cuál es el otro socio? Obviamente, este sector privado. ¿Y por qué el sector privado? Porque tiene esta fortaleza de la investigación, del desarrollo de tecnologías. Pero, ¿cuál es el primer paso en esta construcción de A2? Quiero que primero veamos si coincidimos en este pensamiento. También lo le hicieron hoy. Comúnmente tenemos la idea de que las cosas siempre se hacen de la misma manera. ¿Por qué? Porque siempre se ha hecho así. Y es el peor error. Meterse en una estructura. Yo dije, quiero romper estructuras. ¿Cómo vamos a romper esa estructura? ¿Cuál es el primer paso? Desaprender. Ah, la flauta. Seguramente a ustedes les dijeron, che, vengan al curso que algo van a aprender. Y se equivocaron conmigo. Yo te voy a desaprender. O voy a hacer mi intención. ¿Pero qué es desaprender? Es esto. Miren. Cada uno tendrá la suya. Y obviamente, porque somos personales, porque pensamos en libertad. Cada uno va a tener su definición. Pero, a ver, desaprender no es lo opuesto a aprender. Cuidado. Desaprender. Es esto, muchachos. Por los ojitos veo que la mitad de Federico para allá, mira allá. Esta mitad para acá, mira acá. Y yo me vuelvo loco trayendo y llevando información. Desaprender, ¿qué es? Mirá. Es resolver los problemas, pero de otra forma. Mirá. Desaprender es un cambio de hábitos. Ah, sí. Es fácil decirlo. Y sí, llevo 38 años laburando en esto. Y a veces no se logra. Es un cambio por otros hábitos. Buenos hábitos. Pero, cuidado. Tienen común, ¿qué cosa? Que el resultado tiene que ser el mejor. Y no solamente económico. Hoy hay otras variables importantes que nos exigen a la hora de certificar una BPA. A mi entender, en el término de desaprender, tiene que haber esto, ¿no? Tiene que haber una apertura de cabeza. Si vos no te abrís la cabeza, no vas a poder generar que el otro, que tiene que desaprender algunos vicios, labras. Mucha creatividad. Profesionales. Aquellas personas que están adelante de grupos de trabajo, tienen que tener creatividad. Y tienen que ser claros. Y acá tengo una experiencia hermosa. Porque yo pensaba que hablaba claro. Hasta que un trabajador, no más de 20 años, 22 años, un aplicador, un pulverizador. Yo le insistía en las capacitaciones que lleva Cazafe con los organismos públicos. Le insistía que yo quería que ellos fueran profesionales aplicadores. Y le insisto, hace muchos años, sé profesional aplicador, vos que tenés un tractorcito con una máquina. Hasta que me pasó un día que uno de esos trabajadores levantó la mano y me dijo, discúlpeme, ingeniero, ¿le puedo hacer una pregunta? Dale, métele. Usted insiste en que nosotros tenemos que ser profesionales aplicadores. Si de eso se trata, vamos a andar mucho mejor. Doña Rosa va a estar tranquila. Pero sabe una cosa, ingeniero, yo no voy a poder ser nunca un profesional aplicador. La pucha. ¿Qué le digo a una persona que me dice esto? Yo le dije, discúlpame, no quise ofenderte. Sí pido que seas un profesional. Ahora, no entiendo por qué vos no podés ser un profesional. ¿Saben por qué me dijo? Porque yo no pasé primer grado. Me mató. ¿Por qué esta experiencia que yo la llevo de por vida? Porque creemos que hablamos claro. Cuando bajamos un dato, una información, un conocimiento, a veces no somos claros, loco. Y ese trabajador que necesita de nuestra ayuda, de nuestra contención para hacer un uso responsable, no le llegamos. Entonces, gracias a esa gran lección de ese pibe laburante, yo le dije que aquel profesional aplicador es aquel laburante que trabaja con seriedad, con responsabilidad, con asesoramiento profesional y no jode a nadie. De eso se trata, muchachos. De hacer las cosas bien y no jorobar a nadie. El chico tuvo una sonrisa. Qué bueno. La información no es conocimiento. No llenemos de información a los laburantes. La información no es conocimiento. Para que lo sea, esa persona, ese interesado, tiene que tener una reflexión, tiene que tener voluntad y mucho estímulo. Tenemos que estimularlo para que cambie, para que desaprenda. ¿Y cómo voy a cambiar eso? Fácil. Fácil. ¿Cómo? Con la implementación de capacitaciones. Pero capacitaciones de qué tipo? Continua. No esa reunión técnica allá y a la distancia otra. Tenemos experiencias muy interesantes de qué. Que el trabajador asimila la información. Lo ves al año y el tipo es un gruto. ¿Por qué? Porque no lo estimularon para que esa información se transformara en conocimiento. ¿A quiénes vamos a capacitar? A todos. A los directos ya la tenemos. Productores, aplicadores, ingenieros. Yo quiero apuntar a los otros. A los que están indirectamente, de alguna manera, expuestos, compartiendo nuestra actividad. Doña Rosa, don Juan, las maestras. Los consejos de liberantes. Por favor. ¿Para qué vamos a hacer esas capacitaciones continuas con esa idea de desaprender para cambiar algunos hábitos? Fundamentalmente, ¿para qué? Para cambiar. ¿Y cambiar qué? También se dijo hoy temprano, para cambiar temor por conocimiento. Frase popularizada en Córdoba por la ingeniera Alicia Cavallo de la Universidad Nacional de Córdoba. Y si los dos sectores continúan así, mirá. El sector público, nacional, provincial, municipal, ¿no? Una comuna es sector público. Si seguimos trabajando con esa fortaleza, ese sector público, con el sector privado, fundamentalmente para bajar el temor, con un aumento en el conocimiento, si se va fortaleciendo esta zona en conjunto, totalmente desinteresado, con un solo fin. La protección de la salud y la protección de la producción. Si logramos bajar ese temor por el aumento del conocimiento, ahí, no tengo dudas, mis amigos, ahí vamos a estar nosotros construyendo un verdadero uso responsable de productos fitosanitarios. Me olvidaba. Hablé de capacitar. Para mí es esto capacitar, muchachos. Hagan lo propio si les interesa. Modifíquenlo. Pongan su impronta en cada formación, en cada capacitación. Pero recuerden, no llenemos de información a un laburante porque lo mareamos. Para que esa información se traduzca en conocimiento, hay que estar ahí en el puesto de trabajo diciendo, lo que viste allá, en un power, tomando una gaseosa, se transforma en una cosa que es manejar así, cuidado con lo otro. Pero jamás hice algo tan rápido en mi vida. ¿Cómo anda del tiempo? Nadie me tenía fe. Muchísimas gracias. El saludo ya me lo dieron, que era para Martín Cho. Gracias nuevamente. Bueno, dos minutos antes de lo previsto, el ingeniero nos entregue el micrófono, lo cual nos parece muy bueno para la hora que no larga el micrófono. A ver, muy interesante bajar el temor y sumir el conocimiento. Creo que quizás sea uno de los grandes desafíos. Uno cuando viene a este tipo de encuentros siempre se tiene que llevar alguna herramienta en la casa, o varias de las que pueda. Es imposible llevarse todo, pero creo que hay algunas frases, algunas herramientas que hay que llevarse. Y esto de la conjunción entre lo público y lo privado para bajar el temor y subir el conocimiento, creo que es un buen tip para llevarse y ver cómo lo trabajamos. Venimos a lo local, venimos al Valle del Erma, venimos a Jujuy, venimos al NOI, venimos con el tabaco y para eso el ingeniero Piumati, que representa a la cooperativa de productores de tabacaleros de Salta, nos va a estar hablando del gran desafío que es, en el tabaco, un cultivo que está muy cercano a áreas periurbanas, uno con recorrer el Valle del Erma, el Valle de los Pericos, la zona de Güemes, se da cuenta que es un cultivo que está muy cerca de las poblaciones, y bueno, todo un desafío. Ingeniero. Hola. Bueno, muchas gracias. Muy interesante lo que planteó Juan Carlos. La verdad que nosotros también estamos... ¿Cuál es para...? Hola. Mientras se acomoden, les pido por favor a todos, todos los integrantes de Cazafe tienen una mochila, que fue una gentileza de Cazafe. Por error, hay una mochila que le pertenece a Rafael Abal, que en su interior tiene los anteojos, las llaves de su casa y un morral, y alguien la tomó de manera equivocada, pues son todas iguales. Entonces, si ustedes después, en la pausa, pueden fijarse si efectivamente no tienen esa mochila, pues son todas exactamente iguales, y él tiene allí las llaves de su casa. Muchas gracias. Gracias. Sí, lo que hablaba Juan Carlos, para nosotros también es una práctica en cuanto a la capacitación día a día. Yo soy de la cooperativa de tabacaleros de Salta, y jefe del departamento de agronomía. Nosotros, todos los días, estamos haciendo esa práctica de capacitación, tanto a los productores como a la gente que está trabajando en el campo. Y dentro de eso, nosotros estamos trabajando en varios programas a nivel internacional, porque nos exigen las empresas tabacaleras, que por supuesto están dentro de las buenas prácticas agrícolas, las buenas prácticas laborales, y la responsabilidad social. Todo eso, para nosotros, es muy importante. También quiero agradecer a Cazafe, que nos haya invitado, al INTA, y al Gobierno Nacional. Bueno, yo voy a hablar un poco de... está relacionado a las plagas que nosotros tenemos, que son principales dentro del cultivo del tabaco. Después, voy a hablar de un problema que nosotros tenemos, que son los síntomas del tabaco verde, que se produce en la gente que está cosechando. Y por último, cómo es el mercado del tabaco a nivel provincial y nacional. A ver... Bueno, gracias. Estaba apretando otra. Bueno, dentro de las pragas principales que nosotros tenemos, son esta, el gusano cortador, el cogollero, minador del tallo, el ácaro del tabaco, el trips, y por último, que nos apareció ahora, es la langosta. Este es el gusano que nosotros lo tenemos siempre al principio del estadio, cuando trasplantamos, son este... el epidópteros, que, bueno, que ponen muchos huevos, y uno de los síntomas que nos genera, es que nos aparece un corte en el tallo, son problemas que nosotros tenemos en toda esa etapa, por lo menos hasta los 30 o 40 días de trasplantado. Lo mismo aparece el gusano cogollero, que es otro insecto, que a nosotros nos complica mucho. Para ese caso, nosotros, lo que estamos usando, siempre le recomendamos al productor, son cebos tóxicos, que dan muy buenos resultados. Estos insectos, especialmente el gusano cortador, trabaja... se oculta de noche, o siempre, o a la mañana tempranito, está cortando los tallos de las plantas nuevas. El otro problema que tenemos es el gusano mirador, que también, en este caso, es un colióptero, es un insecto que trabaja, es decir, come, no trabaja, sino que no complica la vida, y lo hace a partir de los momentos del almácigo, donde van hueviando, poniendo huevo en el tallo, hace una... corroe un poco el tallo, y ahí se desarrolla un gusano, que trabaja dentro, se alimenta dentro... ¿Cuál es el para... No, no, está bien, pero para ver... No, no. ¿El láser? Bueno, este. Y lo que hace, se alimenta dentro del tallo, esto lo podemos ver durante... al final, a veces, la plantación está terminada, y viene un viento muy fuerte, hace que la planta se caiga, y, bueno, este es un insecto que, como decía, aparece a partir de los almácigos, lo tenemos, a veces tiene dos o tres generaciones, durante todo el cultivo, que hace que, hasta los 45 días, tengamos incidencia de ese insecto. El otro problema que nos apareció, esta tiene una... Habla, por lo menos, hace 10 años, que apareció este ácaro. A nosotros, ya lo empezamos a... Empezó a tener mucha influencia en el cultivo del tabaco, por lo menos hace 6 años, 7 años. Es un insecto muy pequeño, que mide 0,2 milímetros. Ese es el insecto. Vive durante todo su ciclo, a veces en las malezas, cuando se dan las condiciones óptimas de humedad y ambiente, estamos hablando de 30 grados, por lo menos, y 80% de humedad. Se desarrolla y comienza a atacar o moverse, y se implanta dentro del cultivo, cerca, estamos hablando, cerca de los meses de diciembre, es cuando aparece este insecto. Aparece en el embez de las hojas, como es muy pequeño, se alimenta de los pelos, de las hojas de tabaco, y las va succionando, y nosotros nos damos cuenta de la influencia de este insecto cuando se cosecha la hoja y aparece el tabaco curado ya de muy baja calidad, de color marrón. El otro insecto que también nos genera problemas es el trip, que es un insecto que normalmente lo encontramos en todas las flores, entonces, perdura durante todo el año en forma de adulto, y a nosotros nos genera un problema porque nos transmite el virus del corcobo del tabaco, que eso hace de que la planta no se manifieste a veces a partir de los 30 días, si a veces de los 45 o 50 días se empieza a manifestar, y en esta época en el valle nosotros tenemos la presencia de bastante de esta problemática, puede ser que como no hizo mucho frío, entonces este insecto no fue controlado, no se aplicaron productos de manera de que baje la población. Hoy sí tenemos ese inconveniente. La otra problemática que apareció ahora es la langosta. Bueno, nosotros, gracias a la provincia, hay una comisión que está dedicada a eso, donde participa el INTA, el SENASA, la provincia, todas las empresas, PROGRANO, cooperativa, donde nos reunimos y avanzamos sobre esto, sobre esta plaga, cómo se está moviendo, cuáles son los lugares donde ovipone, de manera que lo identificamos a esos lugares y se hace el control una vez que cumplió la parte de ciclo donde aparece la mosquita. aquí está más o menos el ciclo de la langosta, tiene un ciclo de 60 a 120 días y uno de los problemas, bueno, aquí tenemos la hembra cuando ovipone, lo que tiene que pone de 50 a 120 huevos, así que, y ustedes habrán visto las mangas, mangas cerca de 10 kilómetros de largo, algunos hablaban de 50 kilómetros y 2 kilómetros de ancho, así que, si ya era plaga en el año 1800, no sabían cómo combatirla, nosotros, para nosotros hoy también es una plaga y lo que tiene, la cantidad de huevos que pone, aquí aparece la mosquita y todos estos estadíos, por lo menos hasta el 4 o 5, son los estadíos para combatirla, cuando está en el suelo, ya cuando está volando o cuando están en los montes, es más complicado hacer el control, de manera que al echar los productos químicos, los plaguicidas, estamos generando muchos problemas al ambiente y los lugares donde estamos aplicando. Bueno, aquí vemos el lugar, el momento donde se aplica, tiene dos ciclos, en esta época, en verano, donde nosotros ya hemos, junto con toda la gente, hay un WhatsApp donde participamos todos, nos están diciendo donde se está moviendo, la langosta, en este momento, el lugar donde más está la presencia, es la zona de Metán, Rosario de la Frontera, nosotros hemos tenido un problema en la zona del jardín, en la Candelaria, donde fue atacado el tabaco, nosotros la verdad que no teníamos conocimiento de eso, pensamos que a lo mejor por los componentes del tabaco no la iba a atacar, pero al contrario, sí, nos atacó, era una plantación muy pequeña, tampoco bajó toda la manga, sino bajó, no sé, una partecita de la manga, una, no sé, la colita de la manga, y sin embargo nos atacó todo el tabaco, lo que sí esperamos que, bueno, que se mantenga en esos lugares, y que no venga para la zona de Güemes, que sí, es un problema que nos podría generar, dado que lo que sí hoy se está haciendo en los lugares donde hoy puso, se marcó, y ahí se están aplicando los productos recomendados. Estas son las formas que nosotros recomendamos a través de las máquinas esas, que son no tipo mochila, sino estas que pulverizan, creo que somos las más adecuadas, estoy hablando del caso del tabaco, ¿no? Bueno, estas son algunas de las recomendaciones que nosotros les damos a los productores, lo que decía Juan Carlos, la capacitación, a veces no mostrarle tantos folletos a la gente, al productor, el productor casi no le gusta leer, sí le gustan a veces dibujos, y sí ir a la práctica en el caso del campo. Y lo mismo el operario. Bueno, es una partecita de lo que yo quería comentar sobre las plagas que nosotros tenemos, son las principales en el cultivo del tabaco. Esto es un gráfico que son la presencia de productos químicos que nosotros hemos tenido en la campaña pasada, estas barras tan altas es la cantidad de producto que se identificó, nosotros en la producción tabacalera hacemos muestra de todos los tabacos que el productor nos entrega, es una exigencia de nuestros clientes. Entonces, lo que nosotros hacemos, estas columnas nos indican que esa cantidad de veces apareció el producto. para nosotros está identificado todos estos productos están registrados para el cultivo del tabaco y están aprobados así que para nosotros es muy importante que sí que esté presente ese y no que estén presentes otros productos que nosotros no los recomendamos. Lo único que sí que en este gráfico yo les quiero mostrar esta es una torta donde aparecen todos los productos que se utilizan en el cultivo del tabaco a nivel internacional y la parte biológica es solamente el 4%. Nosotros creemos que es muy importante que se trabaje sobre esa parte la parte biológica que nosotros en la producción tabacalera tenemos un solo producto biológico que es el Bacillus Terugensis que funciona muy bien y es lo que nosotros recomendamos al productor inclusive lo compramos y se lo damos en la canasta a cada uno de nuestros proveedores. El otro tema que yo les quería comentar es la parte de los síntomas de tabaco verde las siglas de arriba son Green Tobacco Signes que significa en inglés son los síntomas de tabaco verde cómo evitar los síntomas primero que los produce estos son los factores climáticos por ejemplo humedad neblina llovizna lluvia intensa es lo que se moja la hoja el tipo de labor que hace el operario cuando deflora perdón ahí vemos las imágenes cuando deflora cosecha hace el encañado alguna herida en la piel o alguna raspadura que tenga el operario que está cosechando tabaco usar ropa mojada de hilo también y consumir alimento o fumar en el momento que está cosechando o dejó de cosechar o está encañando eso es lo que nosotros vemos en la producción tabacalera dentro de los programas que yo les comentaba al principio estamos implementando sistemas de práctica para eliminar esta forma no la forma de cosecha tiene que ser a mano pero si la indumentaria que tiene que usar esta gente ahí tenemos el caso cuando están encañando cuáles son los síntomas dolor de cabeza deseo vomitar vómitos pérdida de apetito aumento de la producción de salivas la prevención usar ropa adecuada que nosotros ya se diseñó en Brasil esa ropa lo que pasa que tiene que ser una ropa que no le pase el agua pero tampoco esa persona se tiene que asfixiar adentro si no tiene que transpirar mucho no tiene que ser plástico tiene que ser una ropa muy especial donde no entre el agua pero si pueda largar el aire del cuerpo esta es la indumentaria que nosotros junto con todas las empresas le estamos proveyendo a los productores si no tienen esa ropa por lo menos ponerse un delantal y si trabajar con guantes esa es la forma como se evita este síntoma de tabaco verde que es a nivel internacional donde tienen esa problemática por supuesto existió pero a través de los programas tenemos que avanzar sobre este tema con respecto al mercado mundial del tabaco bueno estos son todos los países que producen tabaco cerca de 50 países producen tabaco nosotros estamos dentro de los 10 países que más tabaco producimos el principal que nosotros vemos ahí que maneja el mercado es China y nosotros estamos perdón nosotros estamos allá con un 2% de nuestra a nivel mundial hoy lo que nosotros vemos que le estamos vendiendo a China a Japón a Estados Unidos quiere decir que el tabaco de salta es muy requerido a nivel internacional porque tiene muy buenos componentes químicos físicos y aromáticos eso hace que que hoy nosotros tanto a nivel provincial nosotros lo vemos ahí como una participación cerca de octavo lugar en cuanto a hectáreas pero a nivel de economía nosotros como producción de tabaco somos el segundo en aporte de divisas a la provincia esta es la zona productora de tabaco con todas las localidades ahí nosotros tenemos en cuanto al mercado de Virginia entre Salta y Jujuy y acá nosotros la zona Salta es la roja de Jujuy y el azul esta es la última campaña donde se produjo 72 millones de kilos este es el mercado en cuanto a empresas y nosotros como cooperativa estamos aquí con el 30% de mercado lideramos el mercado de la compra de tabaco para nosotros esto es muy importante de manera que queremos aumentar ese porcentaje queremos ser líderes a nivel provincia y a nivel país en la parte de Virginia y estamos mejorando para eso hoy estamos ofreciendo mucho más tabaco que antes por la calidad del tabaco que se está haciendo a nivel país estas son algunas de las metas que nosotros nos proponemos asegurar un producto de excelente calidad de normas internacionales asegurar una alternativa rentable sustentable para el productor tabacalero favorecer la gestión sustentable de los recursos naturales y buenas prácticas agrícolas integrar un equipo de trabajo involucrado en la mejora continua y mejorar las opciones como licenciación para nuestros asociados eso es todo lo que yo le quería comentar y muchas gracias por escucharme gracias ingeniero Darío Pimatti de la Coprotop bueno creo que un buen panorama de lo que es la producción tabacalera como bien lo destacaba el ingeniero un pilar productivo para las provincias de Salta y las provincias de Jujuy ahora nos va a acompañar el ingeniero agrónomo Juan Pablo Timpone de Rizobacter ¿por qué? porque ¿cómo ponemos el producto? ¿lo ayudamos con agua? ¿lo mezclamos? ¿le damos algún coadyuvante? a ver ese producto que es el fitosanitario que tiene que llegar a su target a su objetivo bueno ¿cómo lo hacemos? ¿y de qué manera ayudamos también a las buenas prácticas agrícolas desde este sector de la tecnología? seguramente bueno Belisario ¿cómo llevamos la herramienta al campo? el pasador quedó por allá buen día a todos se lo decimos todos pero siempre es un buen deseo la charla tiene un titular como muy amplio pareciera que en 20 minutos vas a hablar de agua con ayudantes y mezclas algo raro va a pasar en el medio se va a cortar la charla entonces lo importante es decirles que desde la experiencia vemos de que todo lo que queremos comunicar las empresas no se lleva a la práctica y no se implementa en el campo al menos como lo ideamos y un poco viene de la mano de las buenas prácticas y también es responsabilidad de nuestra comunicación y también es y hay una palabra nueva que no la escucharon nunca parte de la grieta entre los productores y los aplicadores que no siempre son los mismos a veces en el intensivo el actor es el mismo pero cada vez que nos vamos al extensivo el actor empieza a ser diferente quien compra quien es dueño de la tierra y el que hace el trabajo no es el mismo entonces como no es el mismo el que tiene el conocimiento y el que lo tiene que usar tampoco entonces el desafío es dejarles algunos tips hoy para acercar un poco más esas partes para que lo que hagan en el campo se parezca un poco más a los que pensamos en las empresas y entonces las cosas trabajen como deberían trabajar hiciéramos las cosas con mucha más responsabilidad y más asertividad en el trabajo que tenemos así que empecemos por el agua ¿no? primer elemento gran elemento y podríamos hablar de algunas características del agua es la primer variable de mejora que tenemos una vez que estamos armando el caldo previamente hay mucho por hacer y aquí hay gente especialista que se los va a contar y luego también pero cuando armamos el caldo uno podría decir bueno en el agua ¿qué problemas veo en el agua? ¿qué hay en el agua que yo pueda mejorar? que yo pueda abordar? y seguramente si yo no hubiera puesto estos tres factores y hubiera hecho preguntas y hubiera dicho ¿qué hay en el agua? ¿cuáles son las características del agua? lo primero que me hubieran dicho mucho es el pH y la realidad es que no está tercero por casualidad sino porque es de las tres cosas más grandes que podemos mirar quizá la menos importante pero sí hay mucho que podemos hacer desde la dureza ¿y por qué quizá la menos importante? porque el pH en gran medida lo vamos a manejar con las características de nuestros fitosanitarios y además nuestros fitosanitarios y las mezclas que hagamos de ellos y podemos abrir un paréntesis enorme sobre mezclas autorizadas y recomendadas y no recomendadas pero las mezclas que hagamos de ellos también van a derivar en características propias pero la dureza del agua es algo muy importante es algo que interfiere muchísimo con la calidad de la pulverización y también la turbidez así que por partes lo primero que me interesa acá es recuperar esta escala en estos tiempos de internet copiar y pegar es cosa de todos los días ayer no voy a decir quién pero un compañero me contaba que hacíamos geografías para la cátedra que estudia su pareja imagínense lo que es copiar y pegar hoy en día es gravísimo hay una tabla que es de la Organización Mundial de la Salud que habla de que un agua es dura por arriba de 300 y algo partes por millón eso es agua para consumo no tiene nada que ver con agua para formulaciones de fitosanitarios y en química en la Asociación Americana de Ingenieros que rige a muchas incluso de las personas que se han formado en química de las empresas que nos proveen de tecnología se habla de aguas duras por arriba de 120 partes y muy duras por arriba de 180 partes es decir bajar lo que muchos creíamos a la mitad es decir el problema es mucho más probable de lo que creías antes de estar acá hoy es mucho más probable que encuentres explicaciones y cosas para hacer por la dureza del agua que creías que no tenían nada que ver saber que la dureza se define mayormente como la suma de cationes de calcio y magnesio se aplica una ecuación ciertamente sencilla para poder explicarlo como carbonato de calcio pero también puede haber otros actores que no entran en esas ecuaciones pero que son igual o más graves como hierro, aluminio y otros cationes lo que ocurre es que calcio y magnesio son los más presentes en abundancia el sodio al revés y esto es muy importante si bien puede ser muy presente es bastante poco grave salvo situaciones puntuales ¿y por qué esto es importante? miren uno de mis primeros laburos fue ir a los campos a hacer los análisis de agua y lo primero que encontrábamos el productor decía no, ese tanque es bueno porque el aplicador viene se queda hace todos los tratamientos y se hace campamento ahí yo le decía ¿qué? sí, bueno ese es el agua que él toma es buena íbamos hacíamos las muestras y las aguas que al aplicador le gustaban para surtirse para su necesidad normalmente eran duras y no eran sódicas y las que no le gustaban normalmente eran sódicas y no tan duras es decir al paladar se sentían mal pero para la aplicación era absolutamente al revés de hecho muchas de las aguas minerales que consumimos están rozando límites de dureza bastante altos y son palatables no es un problema entonces no se guíen por el instinto en esas cosas hagan análisis de calidad de agua hoy el objetivo de Risobacter aquí no es hacer publicidad pero sepan que si se acercan a algún distribuidor nuestro que conozcan los pueden hacer gratis todos los que quieran en no más de 10 días hábiles tienen la respuesta y pueden saber con qué agua están trabajando todas las veces que necesiten saber que las soluciones para eso no son todas iguales es decir el problema que tenemos con el mundo de los ayubantes de los productos que nos ayudan a mejorar la eficiencia de las pulverizaciones es hablar de características cualitativas esto es secuestrante esto es tensioactivo esto es antievaporante ¿cuándo? ¿cómo? dame un valor me dímelo permitime comparar acá todos somos personas y todos tenemos individualidades entonces se necesita comparar y para que para que tengan un conocimiento particular de esto se puede apelar a secuestrantes específicos que tienen una capacidad de secuestro de hasta 800 partes cada 100 centímetros de producto en 100 litros de agua se puede apelar a tecnologías clásicas como el sulfato de amonio seguramente todos lo conocerán con un poder de secuestro en estas formulaciones al 40% de 37 partes cada 100 centímetros y ya los voy a llevar a los promedios país para que recuerden cuánto esto es mucho o es poco se puede apelar a ácidos un poco más débiles con un poder de secuestro mucho más bajo y se puede apelar a formulaciones de tensioactivos aniónicos con un poder de secuestro igualmente bajo pero uno debe saber esto para saber qué dosis usa porque donde se nos complica el uso de las cosas es cuando queremos usar dosis fijas para problemas variables si tenemos un producto que secuestra 20 partes cada 100 centímetros yo tengo que conocer mi calidad de agua para saber mi dosis no una dosis fija la que usa mi vecino probablemente no me sirva es fácil copiar a mi vecino pero no es lo que me sirve y hay metodologías específicas en las que uno puede hacer esas determinaciones y el otro problema importante es cómo abordar la turbidez ¿no? problema complejo porque cuando uno mira y ve un agua turbia no puede saber de qué está hecha esa turbidez entonces está constituida por los sólidos disueltos en el agua los que son más peligrosos son los que atraviesan los filtros es decir tenés mallas de distintos mesh de distintos gramajes en las máquinas en los sistemas consecutivamente y los que pasan todos esos sistemas son peligrosos para vos ahora si eso es arcilla si eso es limo si eso es materia orgánica ¿qué tipo de materia orgánica? es mucho más trabajoso de hacer y probablemente no llegarían a hacerlo a tiempo en una tanda de caracterización de aguas de sus campos pero sí tienen que saber que tienen orígenes y que los pueden evitar los pueden mejorar hay lavado superficial por ejemplo en Tajamares se da arrastre y queda deposición de material volátil tanques si tienen un tanque australiano al lado de un camino sospechen que va a tener mucha más turbidez que el tanque que está tierra adentro desmoronamientos en perforaciones viejas esto es mucho más común incluso si el campo tiene un solo cultivo al año y se reinicia el uso luego de varios meses es mucho más común de ver que la turbidez al inicio es muy superior a la que va tomando el agua a medida que se va usando cada vez más y hay prácticas culturales positivas que los pueden ayudar a combatir ese problema mantenimiento de las fuentes de agua esto significa si tenés un tanque y vos sabés que sos netamente agrícola pensá si podés tapar ese tanque o si podés sacar ese tanque australiano si no vas a volver a las vacas y si podés poner un tanque cerrado pensá si podés hacer por ejemplo en los Tajamares para la toma de agua superficial usar una boya no tirar la manguera adentro del Tajamar y que se tape de barro cada vez que la vas a usar eso se puede hacer eso no cuesta dinero eso es práctica cultural hacer las cosas bien y se puede hacer secuestro en tanques de apoyo y cuando uno secuestra en tanques de apoyo si espera algunas horas puede precipitar las horas que tarda en gastarse el tanque que tiene la máquina puesto uno puede hacer precipitar y puede purgar el agua y usarla sin turbidez y la turbidez tiene un gran impacto en muchos fitosanitarios relacionado a su KOC vamos a decirlo en castellano sencillo a su afinidad a la afinidad de estos fitosanitarios a las partículas orgánicas entonces uno podría saber que por ejemplo algunos graminicidas pueden tener malas respuestas en aguas turbias la turbidez se puede quedar con nuestro producto que el glifosato base de la gran mayoría de las pulverizaciones herbicidas tiene una posibilidad de ser dañado por turbidez y que el paracuat aún mucho más entonces hay herramientas básicas de la agricultura hoy en día que pueden performar muy mal cuando hay turbidez y hay otras esto era solo para darles un ejemplo y finalmente el último factor tres que es el pH el desafío es dejar de correr carreras por pH no existe la carrera por pH no la hemos encontrado nunca todo lo que hemos probado todas las compatibilidades que hemos probado nunca encontramos carreras por pH que lleven a algún lado ¿qué quiero decir? es fácil encontrar bibliografía donde se habla de que el glifosato funciona bien o está completamente disociado a pH cercanos al 3 ahora y lo podemos mostrar pueden agarrar glifosato titulares poner glifosato en agua las cantidades que quieran yo jamás encontré un glifosato que llegue a 3 porque las fórmulas que trabajamos no son de glifosato puro no trabajamos con ingrediente activo grado técnico trabajamos con glifosato del 48 al 56 al 66 al 72 al 78 pero en la mitad de los glifosatos que compramos la mitad de lo que ponemos no es glifosato sino coformulantes y esas cosas no performan a esos pH sino a pH muy superiores y ahí hay un trabajo muy interesante que quien quiera después le puedo pasar el link de Schilder en el 2008 en Estados Unidos donde esa persona se dedica a probar formulaciones no ingrediente activo grado técnico y los pH tan bajos nunca llegan y de hecho son extremadamente peligrosos la carrera por pH es un gran candidato a meternos en un problema grande que ahora lo vamos a ver que es el corte de caldo por lo tanto el objetivo político asumiendo que a pesar de muchas recomendaciones de buenas prácticas hacemos mezclas impensadas aleatorias desafiantes casi divertidas a ver qué pasa un pH políticamente correcto es entre 4,5 y 6,5 es decir es un pH que nos puede garantizar buena actividad de la gran mayoría de las cosas con las que trabajamos alguien que trabaja en citrico va a decir yo uso oxicloruro de cobre ok el resto del mercado puede pensar que estos son buenos valores de pH a nivel masivo solo podemos controlar el pH inicial de la reacción no el final nadie puede venir a decirles cómo va a terminar el pH de un caldo hasta que ustedes no terminen de poner todas las cantidades y los órdenes de todas las cosas que necesitan pero si les pueden decir cómo empezar bien y para eso son excelentes los buffers que los pueden imaginar como amortiguadores que nos permiten hacer secuestros sin hacer bajadas progresivas de pH sino estabilizarnos en un valor deseado normalmente dentro de estos parámetros que son bastante amplios no se olviden que esto es una escala logarítmica es decir esto es un rango importante para trabajar no hay un pH ideal sino un pH seguro a partir de que usamos mezclas no hay pH ideal y el pH final no es predecible pero si pueden hacer pruebas de baja escala si eso lo podemos copiar de otros países que tienen agriculturas más complejas en presión de diversidades que las nuestras y hacen mezcla de fitosanitarios cambian los órdenes cambian las formas cambian las formulaciones y se pueden encontrar formulaciones más estables más amigables con los objetivos de sus pulverizaciones fíjense seguro que esto al que aplica o tiene un amigo que aplica le pasó famoso pastón cuando te mandan un whatsapp te dicen se me formó un pastón acá vemos una sal otra sal otra sal otra sal un sólido de 70 litros de agua y lo que tenemos y es mucha agua para lo que se hace hoy en día y lo que tenemos es color rosa y el color rosa es indicador de pH por lo tanto una de las mil cosas que te pasaron acá adentro es que tanta sal que cuando se disocia en el agua termina resultando en ácidos glifosato el ácido 2,4-D el ácido dicamba el sulfato ese pH está descontrolado entonces hay muchas cosas que se pueden hacer ahí podemos trabajar con mayor volumen de agua y la discusión no es si la pulverización de bajo volumen o ultra bajo volumen es buena o mala pero trabajar con mayor volumen de agua nos permite tener una máquina con mayor agua inicial al momento de la carga y mayor agua inicial al momento de la carga significa reacciones menos concentradas a la hora de la formulación del caldo si luego la querés sacar con un pico de tamaño determinado a una velocidad determinada es discusión de otros profesionales absolutamente válida pero trabajar con buena agua al inicio de la tancada es una gran medida para que estas reacciones no sean tan concentradas y luego hay que cuestionarnos si uno más uno es dos si estoy poniendo un producto residual ¿para qué quiero el sulfato de amonio? ¿podría haberme hecho un favor sacando un kilo de sal? seguramente me hubiera hecho un favor ¿podría haber cambiado las sales de los hormonales? seguramente me podría haber hecho otro favor pero me lo tengo que preguntar ¿podría haber usado un corrector que me dé mayor secuestro con menor dosis y me dé un buffer para que esta bajada de pH no esté tan descontrolada? ¿lo podía haber apelado a eso? ¿podría haber ido a buscar un producto así? y eso las empresas lo estamos ofreciendo hoy en día y cuando uno hace los números hoy las preguntas del productor agropecuario no son si gasta 35 o 36 dólares en un caldo para control de malezas o hasta 50 sino si no los vuelve a gastar por haber hecho las cosas mal por lo tanto muchas veces por pocos centavos por 50 centavos o un dólar podemos tener caldos mucho más estables hay nuevas tecnologías piensen en los buffers piensen en los volúmenes de agua con los que inician las mezclas de tanque para mejorar muchos de estos resultados miren otro caldo diferente la misma manera de verlo glifosato otra formulación de glifosato 2,4 D atracina otro tipo de residual 60 litros de agua no hacemos esto porque nos creamos vivos es lo que nos dicen los aplicadores que hacen cuando los dejan entonces es bueno que lo sepan a pH 5.5 acá está la atracina y esto se conoce y tiene varias maneras de solucionarlo que las vamos a ver pero a pH 3.5 acá está la fórmula de los agroquímicos y esto no vuelve entonces es importante que sepamos que para usar las dosis correctas de los fitosanitarios para no tener fallas para no volver a poner el doble de la carga de un fitosanitario sobre la misma hectárea la calidad de la formulación que hacemos de tanque es fundamental todavía no tenemos el tipo de regulación que tienen otros países sobre la atracina si la tuviéramos tener este tipo de errores puede ser muy complicado de explicar para un organismo de control porque esto sin duda se va a traducir en menores residualidades en manchoneos de lotes y en malas capacidades de trabajo de máquinas que hay que parar que hay que limpiar que hay que purgar miren esta es una base de datos que tenemos de las 1925 muestras de mayor confianza de un pool de 13.000 muestras que hoy ya son unas 15.000 y estamos reprocesando estos datos ¿qué queremos decir con esto? como les dije los análisis los pueden hacer gratis 1925 personas de 13.000 llenaron 5 datos que les pedimos para poder hacer bien el análisis de calidad de agua quiénes son dónde viven cómo los llamamos cuál es el lote y a veces no tenemos esos datos entonces es importantísimo que se comprometan con esto que es una información que queda para todos y que está disponible y tenemos datos de todo el país sabemos el pH medio del país la dureza media del país es el doble del límite de agua muy dura es decir a nivel país si fuera político y estoy sentado en un escritorio pienso que tengo que pensar un plan porque algo está pasando y la conductividad también es alta los sólidos no tanto probablemente por las formas en las que traemos el agua pero hay algo para hacer y cuando desglosamos esto y lo vemos por regiones vemos que hay pH por arriba de 7 es decir pH alcalinos en todo el país en todo el país esto no contempla intrazonalidades porque quien esté al lado de un gran río me puede decir mi agua es blanda o mi agua es ácida pero a promedio país hay cosas para hacer en todas las regiones productivas del país y en dureza exactamente igual en dureza exactamente igual quien conozca Santiago sabrá que 800 es un promedio y que hay hasta 2.000 y pico o hasta 6.000 nos hemos encontrado cosas horribles cosas que tienen concreciones pero se puede encontrar estas cosas promedio país hay cosas para hacer con la calidad de agua hay secuestros para hacer pasé por alto algunas cosas que di por entendidas y quizá es un error mío pero la dureza y los cationes libres son capaces de bloquear muchos de los productos que trabajamos hoy en día lo más importante para pensar aunque no lo único son los herbicidas ácidos que son la base de nuestras recetas glifosatos 2,4-D de dicambas picloram mcpa y mediasolinonas muchos otros pero sepan que tenemos posibilidad de estar perdiendo fitosanitarios aunque no lo sepamos hay algunas tablas a mi gusto criminales que tienen matrices sobre dosis de fitosanitario en función de la dureza para que tenemos dosis registradas en etiqueta ¿no? pero bueno sepan que se puede hacer un secuestro profesional de esas aguas la segunda parte de la charla tengo cinco minutos pero justamente es la parte más corta no es tan corta es que si fueran a un distribuidor le pidieran un coadyuvante no deberían darles nada un coadyuvante es un mundo enorme en el cual ustedes tienen que saber qué quieren hacer pueden estar buscando correctores como los vimos antiderivas que son productos que incrementan la viscosidad del caldo y en ese incremento de la viscosidad se dificulta la ruptura sobre un mismo modelo de pico y una presión sobre ese efecto de pico y entonces cambia el patrón de las gotas y eso lo pueden estar buscando para alguna situación tienen varias soluciones para eso compatibilizadores hay muy poquitos las industrias los estamos trabajando para tratar de ayudar a que tengan mezclas más estables más amigables limpiadores de tanque muy importantes en especial cuando tenemos agricultura contratada y no sabemos de dónde viene y hacia dónde va esa máquina antiespumantes se puede controlar caldos descontrolados por generación de espuma colorantes por ejemplo las semillas y lo que en realidad estaban pensando cuando lo fueron a buscar tensioactivo superhumectantes penetrantes antievaporantes son productos que pueden romper las gotas hacerlas tocar mejor las plantas humectar esparcir penetrar sobre los tejidos foliares o controlar o controlar la evaporación especialmente la evaporación del agua ya terminando dejándole algún par de tips esto no es nuevo las fórmulas de metzulfurón de clorimurón de hace más de 30 años siempre demandaron un tensioactivo un surfactante de un tensioactivo tómenlo como sinónimos siempre lo demandaron los mismos glifosatos de alta calidad en sionas de aguas duras recomendaban un surfactante no iónico y ya sabemos que en el país hay aguas duras y voy terminando mostrándoles aceites desgomados creo que no me favorece el contraste no sé allá pero esto va concentrándose el aceite hacia arriba los metilados aguantan mucho más pero arriba hay concentración de aceites metilados con alta cantidad de tensioactivos son mucho más homogéneos y metilados microemulsionados son absolutamente homogéneos imagínense si estamos trabajando para controlar langostas ponemos productos que son concentrados emulsionables llámenle un piretroide y usamos un aceite barato si ese activo se disuelve en aceite ¿a dónde va a parar el activo? arriba si la máquina toma de abajo y no tiene un buen sistema de agitación Luis Balestrini lo puede contar mejor que yo ¿qué está tragando? subdosis ¿qué pasa con la langosta? fíjate lo mismo puede pasar con un lepidóptero entonces es importantísimo usar adyugantes de alta calidad y no con características cualitativas mírenlos míranlos compárenlos van a encontrar diferencias que van a ayudar a la eficacia y a la dosis justa de uso y no se soluciona con cantidad de aceite el doble separado y el doble junto es lo mismo un litro o dos si es malo no mejora las cosas ya finalizando ¿se acuerdan el caldo 1 donde acá estaba la tracina y el 3 y el 4 estaba cortado por bajo pH esto también se puede mejorar esto es usar los tensioactivos para vincular a las partículas que no les gusta mucho el agua con el agua esto es efecto de dispersión se puede usar esto no es perfecto que es mejor usar un aceite de alta calidad ¿por qué? porque le das un plan B a esa molécula que no le gustaba mucho el agua y lo complementas mucho mejor y eso nos estamos encontrando mucho imagínense si esto es una máquina de vuelta tirar todo el premergente en el mismo lugar o tirarlo parejo en el campo después está o no está la persona con la mochila reñida con las buenas prácticas agrícolas complementando los manchones que no pudo hacer bien con una máquina se pueden hacer las cosas mucho mejor con mejores caldos voy terminando esto es lo mismo pero visto en el campo si acá están las manchas de atracina ponemos un aceite de alta calidad esto se transforma en esto y el aceite no está y el problema no está más se puede mejorar los trabajos se puede evitar la sobrecarga de fitosanitarios por hectárea con buenos trabajos finalmente los invito a esta página esta página contiene mucha información la gente de Cazafe también apoya esta página la idea es encontrar un lugar donde se pueda empezar a volcar información sobre mezclas calidad de caldos calidad de pulverización un espacio de debate un espacio de consulta sobre un tema que empieza a dominar muchas de nuestras necesidades les agradezco creo que llegué justito Juan Pablo Juan Pablo Timpone de Rizobacter bueno muchas gracias ahora pasamos por el lote entramos a aplicar no entramos a aplicar entramos a la ciega ¿qué tenemos que hacer? ¿tenemos que monitorear? ¿o no? ¿no? bueno eso es lo que nos va a contar el ingeniero agrónomo Roberto Peralta de Alcom monitoreo sobre la situación en cómo estamos hoy con el monitoreo en Argentina antes un aviso parroquial para para quienes están en antes del salón por favor si podemos bajar un poquito la voz porque tiene muy buena acústica esto y rebota mucho y bueno estamos muy interesados con las charlas Roberto no puedo caminar perdón pero no me cuesta caminar mucho teníamos muy mal bueno ya me habían presentado tengo una empresa de monitoreo hace mucho que me eco a lo que es el diagnóstico sanitario de los cultivos queremos plantear esto no es mío lo traje de un colega muy muy cercano que decía que un día leí que el tomate aumentaba la energía sexual a partir de ese día empecé a comer ensalada de tomates todos los días un día leí que las pantorrillas firmes disminuían el riesgo de enfermedad del corazón a partir de ese día empecé a andar en bicicleta todos los días y un día leyendo mucho leí que el alcohol el cigarrillo el asado trasnochar eran perjudiciales para la salud a partir de ese día dejé de leer no leyendo entonces un problema que estamos teniendo a veces con los diagnósticos cuando nos gustan o no nos gustan y me toca hacer monitoreo y tratar de diagnosticar y tratar de mostrar la realidad que es lo más difícil que cuesta hoy estamos hablando mucho se han implementado mucho la idea de buenas prácticas agrícolas algo que vemos buenísimo lo que estamos al lado del monitoreo porque para que haya buenas prácticas agrícolas existía una base posterior que era el manejo integrado de plagas cuando uno ve los conceptos los fundamentos de manejo integrado de plagas los fundamentos son los mismos de las buenas prácticas agrícolas y la base de todo eso es el monitoreo es conocer el sistema y diagnosticarlo parece simple pero hoy suele ser lo más complejo como se viene complejizando a tal punto que la palabra monitoreo no existe en el diccionario de la Real Academia Española es una palabra que no existe la tomamos pero todavía no está en la Real Academia Española es inventada por nosotros si los americanos le llaman scouting por ejemplo que explorar eso y entonces hay muchos conceptos justamente conceptos dinámicos el que más nos gusta a nosotros este que es relevamiento y registro de información pertinente durante un periodo de tiempo y ahí está el problema lo pertinente que es pertinente para uno y que es pertinente para otro en ese tiempo que uno decide qué información recolectar para tomar una decisión en el seguimiento del sistema hoy de punto de vista de la sanidad vegetal venimos con un historial pesado en la Argentina muy pesado porque la mayoría de los agrónomos que tratamos de transmitir esto nos enseñaron al revés que a los médicos a los médicos se les enseña primero el cuerpo sano para después ver las enfermedades a los agrónomos no siempre nos enseñaron primero las enfermedades de las plagas y después nos enseñan las plantas sanas entonces ahí está complicado entonces esta es la historia por ejemplo de Atlas cuando Hércules lo embroma y le hace quedarse con el mundo sosteniéndolo y en realidad no es eso porque el mundo era el rendimiento y lo que nos están pidiendo todo el tiempo levantar rendimiento es lo que nos exigen siempre levantar rendimiento no era Atlas sino era un asesor en sanidad y no era Hércules sino era un ecooficiado o un científico que le decía cómo hacer las cosas entonces se está complejizando mucho el sistema por ese lado que dice levantalo ya te dije cómo levantarlo el otro le dice imposible no hay forma de levantarlo estamos viviendo eso constantemente y desgraciadamente esa presión hoy lleva a mal aplicar los fitosanitarios porque se cree que en eso de querer levantar rendimiento lo voy a lograr desde ese manejo de la sanidad siempre desde el punto de vista del control y no de un manejo que es el problema del fitosanitario se habla de su control y no de su manejo entonces el manejo integrado de plaga ideal siempre se planteó como esto conocer mucho el sistema la economía del cultivo queremos que sea rentable conocer todos los controles y la interacción en una casa perfecta que le llamamos manejo integrado de plagas con la base del monitoreo Andrew y Quesada dos entomólogos planteaban que para Latinoamérica donde estamos incluidos el manejo integrado de plaga no era una casa fuerte sino una choza donde el puntal era el control químico nos pateamos ese puntal y no sabemos qué hacer hoy no sé si estoy o no todavía en esa etapa esto ya hace mucho que lo leímos en los años 90 esta publicación pero es para pensarlo y lo veo en los colegas cuando el control químico está ausente se olvidan de cómo manejarse sanitariamente en los cultivos constantemente nos vive pasando y eso veo en los famosos umbrales la mala interpretación que hubo de los umbrales en el sistema hay tres UDE tres umbrales donde de esos UDE está el umbral de daño económico siempre que se habló de la teoría económica cuando se justificaba aplicar si no perdías plata lo que más se utilizó no fue por una cuestión económica sino cultural que era el UDE estético aplico porque no me gusta cansado de escuchar eso no me gusta aplico y el más duro es este el UDE emocional si el bicho te hizo de goma el año que viene el año pasado el año que viene no quería ver ni uno y lo reventás hoy hablaron de plaga al principio los médicos interesante el concepto de plagas a mí los chicos de la facultad me gusta decirle bien práctico plaga es todo bicho que le jode al humano entonces estudiemos el humano más que el bicho si no la cucaracha ¿por qué es plaga? ¿conocen alguna zoonosis de cucaracha? potencial vector de contaminante el perro también que anda en la calle es porque es fiera la cucaracha la hemos matado durante toda la vida porque es fierita pobre entonces es lo que molesta al humano entonces cuando empezamos a evaluar todo el sistema tengo que ver que todo el sistema está concatenado y que no puede ser toda una relación uno a uno esto es una relación simple que hace el ingeniero Carlos Grosso que me llevó a la parte sanitaria donde si yo pongo en la eficiencia de procesos un 95% de eficiencia cada uno de los procesos da la idea de que yo soy un 95% eficiente pero como está todo concatenado como dije en realidad las eficiencias se multiplican y vos sos un 74% eficiente y es lógico si yo tengo un potencial de rendimiento de 100 quintales en un maíz y me equivoco en el híbrido siempre un híbrido que va a rendir 95% por más que haya tenido potencial de 100% después voy a perder sobre 95% y así el sistema se va enganchando en Sanedés Vegetal eso es constante tenemos el ejemplo de cogollera en maíz una playa de cada vez estamos avanzando hicimos una medida del sistema en cuatro etapas en cuatro etapas lo comparamos con los productores donde monitoreamos le pusimos un potencial de control del 98% altísimo de poder controlar casi todas las cogolleras y una eficiencia del 95% cada una de las etapas la etapa de elegir el producto evaluar la plaga el momento de aplicación y el tipo de aplicación el final es el 80% cuando evaluamos los monitoreos nos daba estas eficiencias en esas etapas y acá era algo interesantísimo el momento de aplicación éramos pésimos 65% de los productores eran eficientes en la llegada entonces es la típica que cuando viene la consulta te dicen usé el producto que quise la dosis que vos me dijiste apliqué con el pico el agua todo lo que me dijiste no lo levanto es que llegaste tarde no viste el sistema no viste esas cosas ocultas que van más allá de la técnica entonces en esta parte que nosotros tratamos de hacer es tratar de evaluar bien grosero para saber dónde estamos parados evaluamos constantemente la eficiencia de control por plagas tratamos de ver cuánto hay antes y cuánto después para poder desmitificar eso no es lo mismo controlar una bolillera en soja con un 67% de eficiencia de control promedio en el norte de Córdoba que una anticarse que tiene una eficiencia del 81% esto es casuística es el porcentaje que nosotros monitoreamos tenemos productores que están en el 90% productores que están en el 20% pero es el promedio para saber dónde estamos parados y esto esto no se lleva a romper mitos que todo el tiempo se generan mitos en el campo lo que yo veo lo tomo como cierto sin comprobarlo por ejemplo una tontera veían la eficiencia de distintos insecticidas de una empresa agropecuaria muy grande y sin saberlo los técnicos veían que esta Archer Plus 60% promedio de control y Fighter Plus 22% promedio de control lo que estamos en el tema sabemos que es exactamente la misma molécula la misma formulación porque es lo mismo le cambió la etiqueta ¿por qué un producto te dio mal y te dio bien el otro? le preguntaba la empresa cuando rascamos un poco más los productos iban a un aplicador y los otros productos iban a otro aplicador pero ese desconocimiento a veces a campo genera mitos muchas veces vemos que genera muchos mitos mitos por ejemplo que estamos tratando de romper que la eficiencia de control no depende de la cantidad de plaga vemos que a lo largo de los años cuando hacemos una correlación entre cantidad de plaga y eficiencia de control de cada una no hay una relación si vos sos un 80% eficiente lo sos con 10 plagas por metro lineal por ejemplo en soja como con 40 tenés la misma eficiencia la eficiencia pasa por otro lado por la calidad de aplicación por el producto por el tiempo pero no por la cantidad de plaga eso nos viene pasando constantemente y esto fíjense en cogollera la eficiencia es bajísima 60% entonces esto no sé si se escucha o no ¿se escucha el audio? no para ver la historia donde estamos parados un video cortito gusano cogollero el gusano cogollero déjalo paso no hay problema es una plaga el gusano cogollero es una plaga no importa rápido esto fue una película que me impactó que gusano cogollero cuando diezmaba los algodones en el sur de Estados Unidos de la película 12 años de esclavidad ¿se acuerdan? que es totalmente verídico y que la película demuestra que le echa la culpa a los negros y azota a los negros porque por eso estaba la plaga no sé Marco pero somos más negros nosotros eso ocurrió en 1853 a los 21 años se descubre el DDT a los 21 años a los 65 años se descubren las propiedades insecticidas del DDT para ver en el tiempo cómo viene ocurriendo a los 20 años descubierto el insecticida el DDT a los 20 años aparece este señor Bernstein que habla de control integrado Dios la pase los fundamentos del manejo integrado de plaga que dijo che no apliquemos por aplicar veamos el sistema a los 3 años de que habló del de control integrado apareció esta mujer que es Rachel Carson con Primavera Silenciosa a los 3 años no más pasaron 53 años y en el 2015 estaba el 15º Congreso de Efectos Sanitarios que arman las universidades y el Congreso de Médicos de Pueblos Fumigados algo pasó que seguimos exactamente igual algo pasó que no vimos en esos 53 años es para pensarlo con perspectiva en la línea del tiempo que ha ido pasando en todo eso cuando uno ve todo eso yo siempre digo que para el manejo integrado de plaga tenemos extensionistas que hacen manejo de plagas los ejecutores que lo llevan a cargo y para que haya manejo integrado de plaga tiene que condiciones para el manejo integrado de plaga que es el entorno socioeconómico esas 3 partes por si solas no hay MIP tiene que estar sí o sí interactuando desde mi percepción la situación en Argentina es esta que las condiciones socioeconómicas no están dadas para el manejo integrado de plaga todavía nos falta caminar bastante en ese sentido y desde el diagnóstico porque lo planteamos siempre nos vamos muy los ingenieros agrónomo técnico y esto es una revisión por ejemplo de un entomólogo 67 definiciones de manejo integrado de plaga en Estados Unidos de las cuales solamente el 10% hablaba de pautas sociales cuando analizaba las palabras claves de las definiciones solamente el 10% de las definiciones muy poco le da importancia a la sociedad muy poquito entonces si hoy vemos los problemas que tenemos es porque tampoco hemos sido activos respecto a ese problema y algo que nos está costando mucho entender la sociedad de los grandes cambios que estamos viviendo nosotros todo el año hacemos una jornada que se llama encuentro de monitoreo y me pasó una vez con un CEO de una empresa y me dijo che, muy lindo el encuentro este año pero estoy harto de que vengan tantos alumnos que molestan me gustan más los profesionales me llamó la atención y le pedí la estadística a las chicas que me llevan de los que ingresan los que vienen a la jornada y cuando veo no cambiaba la proporción de estudiantes el problema que tenía esta persona este CEO que no se da cuenta que se está poniendo viejo que los estudiantes eran nuevos profesionales es un problemón que estamos teniendo y no nos damos cuenta en la estadística propia nuestra que hacemos preguntas cuando damos jornadas cuando aprendieron el manejo integral o plago o fueron a la facultad no da que el 80% lo aprendieron a partir del 97 cuando empezó la siembra directa y la SOGRR un gran cambio entonces el 80% o más de esos cerebros nacieron ahí y un 20% que son los más viejos que los que enseñan no se dan cuenta que están con unos cerebros totalmente cambiados de la realidad entonces es un problemón que estamos teniendo a la hora de transmitir este para que vean es el padrón del Colegio Ingeniero Agrónomo de Córdoba y es obvio la pirámide 34% entre 25 y 35 años si ven lo rojo son las mujeres como se han ido incrementando a lo largo de los años como ingeniero agrónomo o sea se están metiendo cada vez más una forma de pensar muy distinta no se confundan con la última barra acá hay más mujeres porque los hombres no morimos antes es por eso son de la última etapa duramos menos es por eso pero son grandes cambios que se van dando y algo porque es interesantísimo hay una página population.io métanse ponés tu fecha te dice el día perfecto te va a morir habla todo de estadística es todo estadística a nivel mundial cuánto van naciendo pero esto para los integrantes que trabajan conmigo en monitoreo uno de 1992 y me está diciendo que el 41% de la población está por debajo de su edad otro que nació en el 83 el 56 uno que nació en el 71 ya tiene el 72% y el más viejito de la sociedad que nació en el 54 ya tiene el 90% de la población por debajo si nos vemos los hitos esta persona tenía 24 años en el mundial en el 78 41 en el 86 este 6 en el 78 15 en el 86 este menos 5 años en el 78 y este no conoció a Maradona no puedo hablar de fútbol este para mí si lo veo así entonces digo tampoco puedo hablar de agricultura porque este vivió 22 años con el escardillo este solamente 4 años con el escardillo este menos 6 años con el escardillo que no va a hablar de agricultura si no sabe lo que es escardillar un chango de la pampa húmeda agrónomo y este menos 15 años que no vio el escardillo que me va a hablar de agricultura entonces es un problemón a la hora de enseñar y este es un libro pedagógico espectacular que se llama Los Herederos de Pierre Bourdieu muy lindo que analiza lo que es el estudio universitario es de Francia pero es muy extrapoblable acá y plantea esto dice recuerden ustedes señor el hermoso relato de Juan Crisóstomo sobre su entrada a la escuela del rector Libanus de Antioquía Libanus tenía por costumbre cuando se presentaba un alumno nuevo en la escuela preguntarle por su pasado sus padres su país o sea saber a quien estamos comunicando como docente es fundamental y no lo estamos haciendo no lo estamos viendo en todo ese panorama no lo estamos ejerciendo del todo no nos damos cuenta y la sociedad ha cambiado y no la podemos cambiar de golpe es más se puede cambiar la sociedad las pautas culturales son más difíciles hay que diferenciar lo que es cultura y lo que es sociedad la sociedad se puede cambiar en corto plazo la cultura es más difícil pero estamos viendo esto que pongo como ejemplo que pongo en clase cómo cambió la sociedad por ejemplo caso a tratar me duele el estómago en el año 200 te decían comete esta raíz en el año 1000 te decían esa raíz es pagana diga esta oración en el 1000 ya en el año 1850 te decían esa oración en superstición tomate esta poción ya en el año 1940 te decían esa poción es solo infusión de hierbas tomes esta píldora en 1985 te decían esa píldora es placebo inyectes este antibiótico y hoy en el año 2000 te dicen el antibiótico no es natural comete la raíz o sea estamos dando vuelta socialmente y tenemos que mirarnos qué es lo que queremos entonces esto es impresionante cuando lo vemos con la sociedad y la interpretación y me preocupa hoy que ante la caída de muchas barreras en los últimos años de la sociedad y de los jóvenes nos fascina la ciencia y estamos tomando como Dios la ciencia y decimos que todo tiene que tener fundamento científico mucho cuidado desde mi visión y que ando a campo con el monitoreo yo siempre digo tiene que ser técnicamente correcto la ciencia dejenla tranquila que genera conocimiento porque si nos vamos a plantear pautas socioculturales por la ciencia ya que tiene la ciencia divina que cambia cambia, cambia y cambia entonces hay que tener mucho cuidado un ejemplo de esto el galeano en su libro lo dijo los días pone esto ¿sabe usted que el griego Erastóstenes midió la cintura del mundo hace 2300 años y se equivocó en 90 kilómetros? ese es un dato que dice viste que hay que guiarse por la ciencia pero también muestra esto que hasta 1990 la homosexualidad fue una enfermedad mental según la OMS o sea ajá ¿qué hacemos con la ciencia? en esa pauta y esto peor que Aristóteles escribió que sobre la mujer que es un hombre incompleto eso dijo y Santo Tomás Aquino que es un error de la naturaleza no se enojen lo dijeron ellos dos no yo yo lo estoy citando está claro ¿no? pero y esto causa ruido en la sociedad los más viejos se pueden acordar yo cuando era chico estudiaba de esto ciencia no estaba Google un tema veíamos esto la revista muy interesante mira que salía la revista muy interesante tengo la edición y dice productor moderno polarizando con bacterias para papa miren cómo está vestido entonces ese compañero mío que estudió abogacía en el secundario imagínense la sensación que le quedó del agro hoy la tiene todavía en su mente su subconsciente es mucho más profundo el tema y miren esto para que vean el avance de la sociedad ingeniero agrónomo sentado alrededor del mosquito mientras está polarizando iba a decir ¿y cómo puede ser? ¿quién publicó esto? miren quién lo publicó año 1993 para que vean lo que es la sociedad y cómo no nos automiramos a veces no nos miramos en el pasado presente y hacia dónde vamos lo importante de esto es diagnosticarlo y tratar de mejorarlo entonces creemos que no debemos continuar con el monitoreo de plagas como le dicen los famosos bicheros sino que tenemos que hacer monitoreo de cultivos y avanzar a un monitoreo de sistemas tengo que ver todo el sistema en forma integral es más costoso es más difícil pero no nos queda otra si queremos mejorar y entender que estamos así de esta forma que todos los años emprendemos desafíos todo es siempre estamos emprendiendo desafíos y no hay que tener miedo y los desafíos a veces lo enfrentamos de este modo a veces nos sentimos así como este gato a mí me ha tocado tener que convencer a algunos ambientalistas y te sentís así alrededor de ellos como ese gatito pasando al frente de los perros el chiste que hay que tener respaldo y ese gato no pasó solo tenía respaldo el respaldo es el conocimiento y no nos queda otra tratar de conocer y con tranquilidad ir conociendo y conociendo no nos queda otra así que bueno el chiste es trabajar en grupo no queda otra y seguir interactuando por más que nos peleemos que eso no va a dejar de pasar no hay que dejar interactuar muchas gracias aplausos la maquinaria como nos puede ayudar para la correcta aplicación el ingeniero Luis Valestrini de Valestrini y compañía ingeniero no veo nada y acá se me va a complicar pero no hay problemas voy a tratar en estos minutos de dejar tres ideas básicas de lo que nosotros de lo que nosotros vemos en el campo haciendo esto diagnóstico de pulverizadores entonces espero que en el poco tiempo lo pueda expresar bien y que puedan entenderlo me voy a basar para eso en un trabajo que hicimos hace unos años sobre 306 equipos sobre 306 equipos de pulverizar en la cual la gran mayoría eran equipos autopopulsados y unos menos de arrastres lo que nosotros vemos de estos equipos no me voy a poner a detallarle tanto pero es el circuito de aplicación por donde circula prácticamente el agroquímico y lo que tratamos de hacer es en primer lugar hacer una auditoria sacar datos y emplear un poco el conocimiento que tenemos y la pericia técnica del personal que está yendo a hacer ese diagnóstico interpretar esos datos y bueno aconsejar al productor qué es lo que puede hacer para solucionar lo que yo creo que es el gran cuello de bote si queremos aplicar las buenas prácticas acá no nos olvidemos que a través de la máquina o en la máquina se concentra el grueso de los esfuerzos que estamos haciendo cuando estamos pensando en lograr un control adecuado sobre la plaga en cuestión que queremos tratar y para eso no es cuestión de hablar solamente de tamaño de tamaño de gota o de una dosificación extra o de condiciones ambientales hay que ver qué es lo que estamos haciendo en ese cuello de botella que es el pulverizador para eso y para hacerlo mucho más fácil nosotros dividimos el pulverizador en sistemas hay otros sistemas pero acá por el foco que le hemos puesto vamos a hablar de tres básicamente que es lo que denominamos el sistema de distribución el sistema de abastecimiento primero el sistema de distribución y el sistema de información y control lo vamos a ir explicando de a poco le decía recién que esto lo que analizamos o sea lo que es el circuito por donde circula básicamente la mezcla que estamos armando y en esto encontramos una serie de problemas lo primero que vamos a hacer es ver el circuito de abastecimiento ahí es donde para nosotros nacen los principales dramas que estamos viendo hoy en las aplicaciones y esto es lo que todo el mundo ve a la hora de acercarse a un equipo y hablar con el maquinista o verlo que es donde empiezan a resaltar toda una serie de problemas vamos a tratar de que ustedes puedan ver esos tres lugares críticos y claves que hay que tener en cuenta a la hora de hacer las aplicaciones entonces lo primero que vamos a ver lo que es el circuito de aplicación y dentro de eso el sistema de el sistema lo que nosotros llamamos un sistema de abastecimiento que no es ni más ni menos el donde nosotros armamos la mezcla o el caldo que va a ser que lo vamos a llevar a aplicar este sistema de abastecimiento tiene principalmente un objetivo que ahí lo tiene definido que es distribuir en la mezcla los productos y el agua y lograr digamos hacer una mezcla homogénea y libre de contaminantes o sea a la hora de hacer esa mezcla lo primero que tenemos que pensar es que los productos que estamos poniendo con el agua deben formar un caldo que sea primeramente homogéneo que quiere me imagino que entiende que lo que es homogéneo es que toda la concentración de la dosis esté en cada litro de agua que tiene o de mezcla que tiene ese tanque y con eso solamente no es lo único sino que también vamos a ver que significa esta segunda palabra que es libre de contaminantes eso más adelante nos vamos a ocupar primeramente de qué es una mezcla homogénea y básicamente qué es lo que nosotros vemos o hemos visto en estos equipos para lograr hacer esa mezcla homogénea ¿cómo están estos 306 pulverizadores que nosotros auditamos y le hicimos el diagnóstico? Lo primero en los puntos digamos en las partes de los pulverizadores que tienen que ver con hacer bien la carga dentro del tanque lo más resaltado que es o lo que más hay que resaltar es estos tres ítems y yo voy a empezar por el primero que es filtros cuando vamos a la máquina y empezamos a trabajar a pesar de que se le pide al contratista o al operario que lave bien la máquina que la tenga en buen estado empezamos a trabajar sobre todo el circuito y en particular a desarmar los filtros y nos encontramos que tienen toda una serie de problemáticas como disculpenme pero estoy mal con la tecnología hoy digamos presentan una serie de problemáticas como la que estamos viendo en este momento acá que es más o menos parecido a lo que mostraba el colega anteriormente lo que pasa que acá lo que hay que ponerse a ver y que el productor todavía no no ha tomado conciencia más que el productor y el operario que es el que ha tomado la responsabilidad de armar esa mezcla homogénea lo que hay que ver es que han cambiado muchas cosas para lograr esto para evitar el tema del taponamiento de los filtros y todo lo demás que para nosotros no es un problema como hoy se plantea que es un problema el tema de los filtros por lo tanto la deducción es que hay un problema en las formulaciones normalmente el agroquímico es malo algo pasó y no se hace digamos el diagnóstico de lo que realmente va ocurriendo para analizar todo esto lo primero que hay que ver es cuál es el sistema de carga y qué se usa qué tiene la máquina para cargar y nosotros vemos que cuando auditamos estas máquinas estas 306 máquinas le pudimos encontrar que el 18% de esas máquinas tenía un un mixer en mal estado pero el 82 el mixer funcionaba perfecto el mixer es el aparato que nosotros utilizamos para cargar el agua y el agroquímico dentro del tanque entonces dónde está el planteo o qué es lo que está pasando que nos encontramos después con toda una serie de problemas y nos vamos a los filtros que es el indicador que yo estoy usando para decir que más arriba tengo un problema que mi problema no es ni el filtro ni el agroquímico sino que tengo otro problema más arriba que me tengo que ir a buscarlo qué es lo que está pasando con esto y nos encontramos con una serie de 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 cosas por ejemplo nosotros vamos y es muy frecuente encontrar que el operario carga el todos los sólidos por arriba ¿por qué te cargan los sólidos por arriba? los carga por arriba porque demora mucho el mixer y ¿por qué demora mucho el mixer para cargar un granulado un polvo mojable o todas estas formulaciones digamos que son mejoradas respecto a lo que teníamos antes que ya no son líquidos o eventualmente son fluables porque el mixer con el mixer no se puede cargar entonces hay que subirse arriba ahí convengamos de que ya hay un problema grave un problema de riesgo del operario pero además cuando subís el mixer tira el gránulo y el gránulo no se alcanza a disolver gran parte precipita en la base del tanque ¿qué es lo que pasó? y lo que pasó es que cambiaron las formulaciones y nosotros tenemos de estas 306 máquinas todos los equipos los tenemos con mixer para líquidos están hechos los mixers fueron puestos en esos equipos para cuando trabajábamos con glifosato el 48% después empezó a aparecer la problemática de maleza y le empezamos a meter el 2-4-D ya ahí todavía funcionaba y empezamos con la trácina fluable empezamos con los gránulos cambio las formulaciones de los glifosatos y empezamos con los glifosatos en gránulos con los glifosatos en polvo mojable y ahí se arma el problema o sea no había forma de cargarlo utilizando los mixers porque cambió la tecnología en la formulación de los productos y cambió para bien justamente por el gran impacto que tenían las otras formulaciones sobre el medio ambiente y hoy en día todas esas formulaciones hacen que el agroquímico o el fitoterapico sea mucho más benigno con el medio ambiente para eso fue es una mejora digamos para eso han venido todo este tipo de formulaciones entonces ¿qué pasa? la la aparición de estas nuevas formulaciones ha hecho que necesitemos principalmente el cambio de una serie de tecnologías que recién en los últimos años las máquinas nuevas la están incorporando que son los mixers para cargar sólidos con agua o sin agua entonces recién las máquinas nuevas de los últimos 3 o 4 años están viniendo con estos mixers pero en el parque automotor en el parque de pulverizadoras el grueso de los aplicadores que hay el grueso de las máquinas son de tecnología vieja vienen con mixer para el glifosato el 48 mixer para líquidos entonces esta problemática está pegando de lleno el cambio de la formulación está pegando de lleno en un proceso clave que es cargar el producto dentro del tanque y con un agravante que lo carga el operario con en el mejor de los casos con una receta fitosanitaria que puede ser en Córdoba y en los otros casos con un papelito o sin nada y está en merced de lo que el operario aprendió en su vida entonces ahí empieza a ver el problema de esto los órdenes de mezclado y la presentación de incompatibilidades lo que comentaba aquel colega con el agua con el tipo del PH que todo eso pasa a ser responsabilidad del operario él es el que decide cómo lo hace cómo lo carga y con el otro gran agravante es esta difusión que hubo del uso del bajo volumen que venía cuando se aplicaba el glifo 48 con 30 litros de agua pero era glifo 48 líquido después cambio y los mismos laboratorios hoy tienen toda una serie de ensayos que demuestran que los productos si no son mezclados en un volumen de agua adecuado precipitan y si aparte de eso aparecen las malezas tolerantes que requieren de mezclas de agroquímicos de productos ahí empieza a potenciarse el problema entonces el problema este de malas mezclas precipitados decantación problemas de incompatibilidad física sin saber lo que puede pasar químicamente se potenció totalmente ¿estamos? ¿y qué pasó después o qué pasa además de esto? además de esto tenemos que desde hace bastantes años nosotros esto lo vemos si ustedes vieron al principio este es un trabajo sobre 306 máquinas que se hicieron en 2014 2015 yo tiro la estadística hoy es la misma y la venimos haciendo desde el año 2004 que hicimos un trabajo también igual y lo presentamos sobre 400 pulverizadores y era exactamente lo mismo la única diferencia es que no había tantos problemas con los filtros en esa época los filtros no tenían problemas porque usamos el grifo 48 hoy sí tenemos problemas porque usamos todas las mezclas entonces nos encontramos que la máquina el 60% ¿me mato la tecnología acá? nos encontramos que las máquinas en ese 60% que son casi 250 equipos no tienen un sistema de agitación entonces toda la problemática que teníamos nosotros que es bajo volumen mezclas de productos porque hay plagas tolerantes aparte de eso aparición de gránulos polvos mojables y toda una serie de formulaciones diferentes y necesitas cuando llegan al tanque se encuentran con los tanques primero con diseños malísimos que impiden que la mezcla adentro se mueva bien y segundo con problemas de que la mayoría no tiene un circuito de agitación que le permita trabajar bien es más la mayoría confunde el circuito de agitación con el retorno que no tiene absolutamente nada que ver entonces no hay un circuito de agitación en ese 60% de las máquinas ¿qué pasa con eso? cuando vos te somas al tanque encontras cosas como estas o cosas como esta que es precipitado y esto es para hacerlo leve entonces nosotros si queremos distribuir dosis de un producto en forma uniforme en una plaga que se encuentra en 10 20 hectáreas y que tiene que ir siempre la misma concentración nos encontramos que gran parte del producto lo perdimos acá en el tanque cuando estamos armando la mezcla ¿estamos? entonces hay que pensar cuando se abre la mezcla de que esa mezcla tiene que ser homogénea en primer lugar en segundo lugar tiene que ser libre de contaminantes ¿qué quiere decir esto? quiere decir que no nos debiéramos encontrar con fotos como esta o situaciones como esta que son todas problemas de fitotoxicidad ¿qué es lo que pasó acá? fuimos a trabajar con un grupo de productos graminicida concentrado emulsionable lo metimos y nos lavó los productos que teníamos pegados en el tanque de hace 6 meses atrás entonces lavó la nueva mezcla lavó y produjo fitotoxicidad entonces ¿cómo están las máquinas hoy o estas 300 máquinas que fuimos a ver para afrontar este tema y llegar a tener un circuito de limpieza que nos permita aplicar las buenas prácticas que es la que queremos llevar a cabo que es lavar por ejemplo la parte interna utilizando el triple lavado del tanque y del circuito ¿cómo están las máquinas? el 72% de las máquinas no tiene un circuito cerrado de limpieza o sea que el operario no puede aplicar el triple lavado y en realidad tiene que hacer nosotros tenemos que hacer a ellos cada máquina un protocolo diferente porque todas las máquinas son diferentes les falta algo no tienen ducha no tienen un sistema adecuado para cargar agua y es muy difícil lograr hacer recircular y ser eficiente en el tiempo dentro del tanque recién en los 3-4 últimos años las máquinas han empezado anexar en los tanques por ejemplo todo el sistema de duchas que ayude a la limpieza interna de los tanques sin que hablar de lo que pasa con la limpieza externa una vez que armamos esa mezcla homogénea y libre de contaminantes que en teoría cuando estamos preparando la máquina debiéramos ir y mirar lo que está haciendo el operario subirnos a la máquina abrir poner la máquina en condiciones para poder ver la agitación mirar como está mirar como si los mixers funcionan o no funcionan un minuto una vez que logramos eso tenemos que aplicarlo y distribuirlo en el lote como están nuestras máquinas para lograr que se haga una distribución del plebiscito uniforme en el blanco con la cobertura requerida y la menor pérdida posible o sea que no caiga el suelo ni se nos derive que es el principal punto ¿cómo están las máquinas? vamos a hacer foco para eso en esto curvaturas del barral de estabilidad del barral eso es mantenimiento de los equipos yo puedo tener una pastilla que cueste 18 dólares la mejor boquilla cero kilómetros pero si yo tengo estos barrales no tengo forma de hacer una aplicación y ahí fíjense más de la mitad de las máquinas tienen estos problemas con los barrales el barral que en este estado que hace se mueve para todos lados y no se puede estabilizar la altura de aplicación por lo tanto la boquilla está trabajando fuera de sus requerimientos técnicos básicamente en altura y aparte de eso le damos velocidad por último son dos minutos más es ¿qué hace el maquinista? ¿cómo hace? necesita información para manejar la máquina la máquina la principal información viene a través de la computadora de los sensores ¿estamos? esto tiene que estar muy bien calibrado ¿cómo están las máquinas para darle esta información al maquinista? ¿y cuál es el objetivo de este sistema de información y control? es informar al operario el funcionamiento del pulverizador y controlar la operación ¿cómo están? fíjense el 71% de los equipos tenía el manómetro que no daba bien no me diga no me diga lo que tiene fuera del rango y el 90% de las computadoras descalibradas y eso hay un elemento que tiene que la tecnología y que están todas las máquinas apareciendo salen ya de fábrica con eso que el productor la debieron usar para controlar qué es los mapeadores con el mapeador vos te das cuenta qué es lo que pasó para no hacerlo tan larga este es una John Deere el personaje que venía manejando acá venía aplicando una dosis cuando llegó acá como el otro problema que tienen que alibran mal la máquina la regulan mal entonces vio que no le iba a alcanzar el agua para terminar el lote entonces ¿qué hizo? tocó la computadora y disminuyó el volumen de agua aplicado por hectárea que se nota acá en el plano porque eso te lo saca el mapeador y después cuando vio que llegó acá volvió a tocar el computador y terminó bueno esto es lo que pasa con las máquinas para terminar recuerden que hay tres puntos críticos a los cuales hay que prestarle mucha atención si nosotros queremos tener éxito con todo el proceso de aplicación con el tema de buenas prácticas porque si lo dejamos así va a fracasar el proceso va a andar muy bien en todas las partes anteriores pero el nuestro que es el corazón vamos a fracasar ¿cuáles son? la máquina hay que lograr que haga una mezcla homogénea libre de contaminantes dentro del tanque que abastezca el sistema de distribución que es el botalón para que el botalón pueda distribuirlo a través de sus boquillas y que ese botalón esté en perfecto estado para que las boquillas del extremo derecho como el extremo izquierdo vayan siempre respetando las especificaciones técnicas del fabricante de la boquilla especialmente en altura y por último tener un sistema bien controlado y calibrado cada un tiempo prudencial que le dé la información que él necesita para manejar la máquina estamos tres puntos falta la última filmina muchas gracias estamos un poco excedidos de tiempo pero bueno vamos a hacer tres preguntitas primero al ingeniero Juan Carlos Cedrán que me gustaría que nos cuente de esto que presentó usted de esta interacción público-privada concretamente y muy corto qué casos de éxito tenemos porque mucho se habla pero hay que ver si esto se lleva a la realidad a ver si tenemos micrófono por ahí si nos pueden dar sonido ahora ahora sí ahí está buena pregunta porque muchas veces en estos encuentros uno dice un montón de cosas pero vamos vamos a los números vamos a las cosas concretas porque uno puede estar construyendo en el aire y es una construcción pero no sirve nosotros estamos construyendo sobre pisos muy firmes sobre cimientos muy firmes y en esto de la interacción público y privada desde Cazafe tenemos experiencias muy importantes en todo el territorio del país en todo el territorio del país puedo decir y acá está el coordinador de la zona de Patagonia el ingeniero Miguel Cuadri desde el año 2004 que en Patagonia se vienen desarrollando formación información capacitación se empezaron con los aplicadores de aquellas economías regionales se pasó al productor al gerente de planta y hoy en Patagonia se está trabajando ya hace un tiempo bastante largo con los docentes que es quienes tienen que también tomar la información masticarla transformarla y bajarle al PIB porque el PIB es un referente y un multiplicador pero puedo hablar en números concretos de mi zona la zona de Córdoba tomándolo como zona central en Córdoba nacen estos cursos de capacitación en el mismo momento que nace la ley de productos químicos y biológicos de uso agropecuario año 2004 2005 comenzó con un acuerdo con un convenio autoridades Cazafe ministerio ministerio Cazafe y todavía sigue sigue en funcionamiento al margen de los cambios o no políticos que eso es lo bueno tomar a este tema de la formación al tema de la capacitación como una ojo es política de estado no es solamente para la foto muchachos no se suban a la foto de un tipo que necesita que lo formen que necesita que lo contengan porque vamos a ir mal más de 600 cursos en 12 años más de 25 mil personas hoy estamos también con los docentes hoy estamos con los PIB de primaria hoy tenemos un proyecto que el PIB de 18 años de una escuela rural pueda salir con un carné el carné lo otorga el ministerio de agricultura pero para tener un carné tenés que hacer un curso de un día o dos días según el modelo y ojo un profesional lo recibimos con cuatro puntos en la universidad un aplicador en la provincia de Córdoba necesita tener una nota de 8 para poder ser acreedor a un carné que lo habilita por dos años gracias ingeniero Cedrán a ver al ingeniero Piumati de la Coprotab el tabaco se exporta el tabaco argentino se exporta en un 90% es un producto puramente de exportación ¿qué exigencias y qué organismos miden allá la presencia de activos en el producto? si hay una comisión internacional de estudio del tabaco se llama Coresta que cada tres años ellos miten un listado de todos los principios activos que se tienen que que están registrados para el tabaco y a su vez marca unos MRLS que son los límites máximos permitidos donde nosotros cuando exportamos ellos hacen ese estudio y se fijan ahí qué cantidad de activos hay y cuál es el límite máximo si por ejemplo si tenemos el fluido en de amide que es un principio activo el límite máximo es 10 partes por millón entonces nosotros en las aplicaciones que hacemos en el campo y exportamos cuando exportamos ese tabaco no tiene que pasar esos límites máximos y así con todos los productos que nosotros tenemos registrados para tabaco que nos cada esa comisión también se rige a través de lo que está registrado en el CASAFE de productos para uso en tabaco a ver para muy ágil para Roberto Peralta luego de un monitoreo cuántas aplicaciones salen o sea qué me indica el monitoreo ¿sí? ¿cuántas aplicaciones salen indicadas después de un monitoreo? ¿a nivel país? no digamos a nivel lote a nivel lote y depende de las campañas depende muchísimo de las campañas el monitoreo a veces tiende a incrementar las aplicaciones mucho y tiende a disminuir las dos cosas o sea hace de balance por ejemplo en el año 2008 2009 cuando Aruba Bolillera en soja irrumpió con una fuerza terrible el monitoreo incrementó la cantidad de aplicaciones porque la mayoría no conocía la plaga y había muchísimo daño pero por ejemplo hace tres campañas atrás el monitoreo está haciendo que se aplique muchísimo menos porque no hay plagas en lo que el cultivo soja se está aplicando mucho menos y otros que no monitoreo aplican más entonces aplicar más o menos con monitoreo varía de acuerdo a justamente cómo venga la dinámica de la problemática principalmente eso estamos estamos pasados 30 minutos de lo que estaba programado así que le agradecemos al panel porque si no el hambre nos va a pasar por encima muchísimas gracias aplausos